Hoy en día los cuerpos policiales, la policía del municipio de Sucre, tenemos profesionales policiales. Profesionales que podemos dar la talla en cualquier misión que nos pongan. Cualquier misión que nos pongan, la policía municipal tiene hombres y mujeres allí capacitados para cumplir la función para la cual fue creada la policía y para la cual fuimos entrenados. En estos momentos tenemos designados nueve cuadrantes por el Ministerio Interior de Justicia y Paz y dos corredores viales, los cuales le alertamos a la comunidad para comunicarse en los teléfonos 0293 451 6001. Es un teléfono máster donde va a ser atendido allí por las centralistas que están capacitadas para darle una respuesta cordial, para darle una respuesta inmediata de los nueve cuadrantes que tiene asignada la policía del municipio de Sucre en todas las geografías de este municipio. Ahora hay un secreto, que este era un caos que había en el municipio, el comisionado Luis Rafael Cata de la Rosa, empeñado en la palabra del alcalde revolucionario de Ayubel Aque, han empeñado los dos la palabra para hacer este municipio un municipio más seguro. Y los delitos se están cometiendo en los vehículos motos. Y nosotros estamos dando la lucha frontal contra los motorizados que utilizan este tipo de vehículos para fomentar la violencia en el municipio. Recientemente en la policía fueron adquiridas aproximadamente 15, de 15 a 20 unidades, son las que están formando parte del cuadrante, los cuadrantes de patrullaje. Nunca en la historia, y así lo ha comentado mucha gente en la calle, la policía municipal se había visto con tanto pie de fuerza como se ve ahora. Tú hace rato lo comentaste, somos poco y damos la batalla en la calle y parecemos la hormiguita. No, así no dice mucha gente, que estamos en todos lados, haciendo el trabajo, tratando de dignificar la función policial, que ya se está haciendo, pues ya el trabajo se viene haciendo. Nunca en los cuerpos policiales se había creado una ley especial de policía, la ley orgánica del servicio de policía, el cuerpo de policía nacional y de la policía nacional bolivariana, dan fe de ello. Se viene dignificando la función policial, y se vienen haciendo los esfuerzos para cada día, la colectividad confía y tenga puesta su esperanza en los cuerpos de seguridad. Lo que tienen que hacer es denunciar y que tengan fe que la policía les va a dar la respuesta que ellos se merecen.